El día llegó Hay que ayudar Tenemos un deber No hay que esperar Que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos No hay nada que temer Para triunfar Tenemos que entender Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra en un lado Lo más oscuro Llenos de esperanzas Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón De corazón Llenos de esperanzas Podemos rescatar Podemos rescatar La fe que nos supe de salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez Dejan de luchar Recuerda que estaré A tu lado sin dudar Te daré a tu lado sin dudar Podemos rescatar La fe que nos supe de salvar Juntos tú y yo Juntos tú y yo Latino unidos de esperanzas Pero más que nada Somos humanos Cuando uno está para abajo Eso es cuando dar la mano Eso es un hermano Dios bendiga a los secteanos Para ser a Apuleya Tú sabes, estamos claros We are the world We are the children If we can bring it down We just rebuild it Somos amor, amor Somos el mundo Somos latinos Dando cariño Hasta es un grito mundial Que retoma en tu nación Como el mundo Una raza con un solo corazón Latino unido en una sola canción Con una poderosa misión Contigo llevo la bendición Por fe A ti renacerá después Vuelas el límite Cada niño tiene derecho Llevar una sonrisa Dale la mano a tu hermano Somísima de consuelo Siembra la tierra Y recibe el tesoro De los cielos Somos el mundo Somos el mundo Somos la luz Que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanzas Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos el mundo Somos la luz Que alumbra con ardor Lo más oscuro Llenos de esperanzas Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Que alumbra con ardor Que alumbra con ardor Gracias.